Señor Jesús Señor Jesús Toma mi mano Señor Estoy cansado Necesito Señor Necesito que estés aquí Señor No puedo solo Señor Si tú estás aquí Señor Todo va a estar bien Señor Una cosa sé Jesús Que tú estás aquí Señor Tú lo prometiste Yo estaré contigo todos los días Hasta el fin del mundo Puedo sentir que estás aquí Jesús Que estás entre tu pueblo Puedo sentir tu camino En medio de nosotros Puedo sentir que estás aquí Jesús Jesús Que estás entre tu pueblo Nos llenas con tu gran poder De tu Santo Espíritu De tu Santo Espíritu Puedo sentir que estás aquí Jesús 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 Que estás entre tu pueblo Puedo sentir tu camino Jesús Jesús En medio de nosotros En medio de nosotros Puedo sentir que estás aquí Puedo sentir que estás aquí Con tu gran poder Con tu gran poder Con tu gran poder Con tu gran poder De tu Santo Espíritu De tu Santo Espíritu Jesús Que estás entre tu pueblo Puedo sentir tu camino Puedo sentir tu camino Jesús En medio de nosotros En medio de nosotros En medio de nosotros Puedo sentir que estás aquí Si tú estás aquí, no es un amor, que estás entre tu pueblo, las llenas con tu gran poder. Siempre buscó tu gran poder, de tu santo Espíritu, hoy yo te veo por la fe. Amén, siento tu Espíritu, hoy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es a ver, que con mis ojos te vení. Ay, 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 ay o yo te veo por la fe. Siento tu Espíritu muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es a ver, Que con mis ojos te veré Jesucristo está en este lugar Jesús está aquí Él me lo acaba de confirmar Jesús ya llegó a este lugar Jesús está aquí Me lo ha confirmado, el Señor está aquí Vamos a decirlo, yo sé que estás aquí Señor Puedo sentir que estás aquí Jesús, que estás entre tu pueblo Puedo sentirte, puedo sentir tu camino Jesús, que estás entre nosotros Puedo caminar aquí Puedo sentir que se está paseando Puedo sentirlo Ayúdame decir, yo sé que estás aquí Señor Una vez más, puedo sentir que estás aquí Puedo sentir que estás aquí Ahí está Ahora que está pasando cerca de ti Ahora que está cerca de ti Aprovechalo Agárralo Agárralo Agárralo, sujétalo 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 Señor, dile te necesito Otra vez, otra vez, díselo otra vez Ahí está el Señor Puedo sentir que estás aquí Ahí está Ahí está Ahí está, no lo sueltes Ahí está Alguien ya lo está tocando Alguien lo está agarrando El Señor te va a sanar De tu enfermedad Ahora En el nombre de Jesús Ahí está Te está sanando ahora Te está liberando Este es el momento Este es el momento Más sublime Este es el momento Más sublime Ahí está Se está sintiendo Ahí está Alguien lo está agarrando Está haciendo un milagro instantáneo Ahorita el Señor Está haciendo un milagro instantáneo Pero Señor Todo lo que pase Señor Es poco para mi esperanza La esperanza que yo tengo mi Rey Es que un día te voy a ver Un día voy a mirarte Un día voy a tocarte Esa ha sido mi esperanza Señor Un día verte Señor Con mis propios ojos Ahorita el Señor Oh yo te veo Señor Oh yo te veo Oh la fe Siento tu Espíritu Siento tu Espíritu Y dentro de mi ser Pero mi más grande esperanza Sabes saber Sabes saber Que con mis ojos Te veré Todos los que quieran Pero el Señor Levante su voz Oh yo te veo Oh yo te veo Oh la fe Oh yo te veo Siento tu Espíritu Siento tu Espíritu Y dentro de mi ser Pero mi más grande esperanza Pero mi más grande esperanza Es saber Es saber Que con mis ojos Una vez más Siento tu Espíritu Oh yo te veo Una vez Una vez Siento tu Espíritu Y dentro de mi ser Pero mi más grande esperanza Es saber Que con mis ojos Te veré Dale gloria Dale gloria al Señor Dale gloria 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 ס Porque no me ayuda A decirle al Señor Esta noche Ya estamos aquí Señor Ya estamos aquí Maestro Precioso Jesús Vamos a mirar al Señor esta noche Levanta tus manos al Rey A usted Que millones de millones De ángeles haya en su trono Hoy le adoran sin parar A usted Dios del reino semiterno Hoy el pueblo de su nombre Le venimos a exaltar A usted De millones de millones De ángeles de ángeles De ángeles allá en su trono Hoy le adoran sin pagar A usted Dios del reino semiterno Hoy el pueblo de su nombre Le venimos a exaltar El rey está en casa Vamos a injugar sus pies esta noche Él se ha sentado en su trono Ayúdeme en jugar sus pies esta noche Él está sentado en su trono Ayúdeme en jugar sus pies esta noche Oh, te adoramos Jesús Tú eres el Poderoso 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 Te exaltamos Poderoso Te adoramos Poderoso Poderoso Amasía, Yeshua Amasía, Yeshua Levanta tu voz El Rey está aquí Poderoso Poderoso Te adoramos Oh, te exaltamos Poderoso 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 Amasía, Yeshua Amasía, Yeshua Poderoso Poderoso Y le dieron al Señor 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 Tú eres hermoso Amasía, Dios Los profetas Los profetas le dijeron también Señor Tú eres hermoso Amasía, Dios Diciéndole al Señor Diciéndole al Señor Los apóstoles también Tú eres el más hermoso Pero yo quiero decirle al Señor Pero yo quiero decirle al Señor Que no nada más aquellos Sino esta noche También nosotros le vamos a decir Tú eres hermoso Señor ¿Quieres levantar tus manos Conmigo? Oh, eres el más hermoso No he conocido otro más hermoso Hermoso eres tú No hay nada que se compare a ti Hermoso eres tú No hay nada que se compare a ti Precioso eres tú No hay nada que se compare a ti Quieres levantar tus manos Y decirle conmigo Tú eres hermoso Señor Tú eres hermoso No hay nadie como tú Señor Tú eres hermoso Eres precioso No hay en la tierra hombre Más hermoso que tú No hay en este mundo ser Ser más hermoso que tú No hay en esta galaxia Ser más hermoso que tú Levanta tus manos y ayúdame a decirle Tú eres hermoso Hermoso eres tú No hay nada que se compare a ti Díselo precioso Díselo precioso Díselo precioso eres tú No hay nada que se compare a ti Díselo otra vez Hermoso eres tú Díselo precioso Díselo precioso Precioso eres tú Díselo precioso No hay nada que se compare a ti Díselo precioso eres tú Levanta tu voz, precioso eres tú Señor, precioso eres tú, sí Señor, no hay nada que se compare a ti. Vamos a decírselo otra vez, precioso y hermoso eres tú Señor, hermoso eres tú, no hay nada que se compare a ti. Una vez más, precioso eres tú, precioso eres tú, no hay nada que se compare a ti. Ayúdame a adorar al Señor esta noche, la hermosura de su santidad está aquí, el hermoso ha descendido, el hermoso ha bajado, Ayúdame a hermosearlo esta noche, ayúdame a hermosearlo. El hermoso de los hermosos está en esta noche, en este lugar, levanta un clamor hacia el hermoso. Él quiere oír lo de tus labios, quiere oír lo que tú le digas, tú eres hermoso Señor, tú eres hermoso Señor, tú eres hermoso Señor, tú eres hermoso Señor. Vamos a decírselo sin música, tú eres hermoso Señor, tú eres hermoso Señor, tú eres hermoso Señor, tú eres hermoso Señor. Sin antes decirle al Señor, Señor Jesús, no hay nadie como tú Señor. No hay nadie como tú Señor. Tú has cuidado, has cuidado mi familia, has cuidado mis hijos, has cuidado mi testimonio. Por eso te digo, por eso te digo, que no hay nadie como tú Señor. No hay nadie como tú. 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 Levanta tu voz. Levanta tu voz, el Rey nos está escuchando, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. El Rey se está paseando en este lugar. Ja, ja, ja. Yo puedo sentirlo. El Rey se está moviendo en este lugar. Oh, ahí está, ahí está el Rey, su majestad está en este lugar, levanta tu voz, no hay nadie como tú Señor, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú Vamos a decírselo con todos sus ángeles, no hay nadie como tú Señor, levanta tu voz, no hay nadie como tú No, no, no hay nadie, no hay nadie como tú Oh, no, no, no hay nadie como tú En esta fe Señor me despido de ti Oh, gracias Señor, gracias por estar en este lugar, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos Gracias Señor, gracias por darte todo, sin merecerlo, gracias Señor, gracias Señor, gracias mi Jesús, mi alma te alaba Señor, gracias Señor Levanta tus manos, agradecele al Señor, todo lo que te ha dado esta noche, agradecele al Señor, agradecele Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor 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 Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor